Buenas tardes, un gusto saludarlos. Mi nombre es Wilman Bernal, fundador de Sigma Trading School. El día de hoy vamos a continuar, vamos a continuar con nuestro curso Trading and Forest. Una mirada al mundo de las inversiones digitales. Esta será la capacitación número 9 de 20. Estamos directamente por la plataforma Zoom y grabando para nuestro canal de YouTube. Nuestro curso totalmente gratuito de 20 capacitaciones. Vamos a estar trabajando entonces el día de hoy con lo que es resistencia, soporte, canales de tendencias, alertas. Antes de pasar al broker, antes de pasar a IQ Option para hacer ese trazado en tiempo real en el mercado, permítanme recordarles que Sigma New es nuestro canal informativo de Sigma Trading School, donde compartimos con ustedes noticias, promociones, eventos, lanzamientos, productos, concursos, novedades y mucho más. Entonces, el canal informativo de Sigma Trading School, Sigma New para todos ustedes. Antes de pasar al broker, vamos a leer rápidamente este pensamiento de Klaus Bristol. Tienes que pensar en grande para ser grande. Vamos a comenzar a trabajar con alertas, soporte, resistencia y canales de tendencia. Lo primero que hacemos es identificar con qué activo vamos a trabajar. Estamos en OTC, estamos en OTC, cierre administrativo de las diferentes bolsas de valores del mundo, por cuanto entra en operaciones, lo que es el algoritmo que permite que podamos operar. Este algoritmo software permite la relación entre operadores y emisor, pero ojo que muestra unos patrones un poco distintos, muestra unos patrones con cierta diferencia y debemos estar muy atento. Recomendación, la recomendación que le hace Sigma Trading School es que si es que usted va a operar en cuenta real en OTC, practique muchísimo, practique muchísimo, equivoquese mil veces, pierda muchísimo para aprender a ganar. Lo que siempre le decimos en Sigma Trading School. Entonces, estamos en cierre administrativo, las diferentes bolsas de valores cierran el viernes en la tarde-noche, abren el domingo en la tarde-noche, por cuanto son 48 horas con este algoritmo donde las empresas más pequeñas, las empresas con menos presencia en los mercados van a estar cotizando, van a estar negociando sus acciones y de cualquier manera los patrones cambian un poco. Sin embargo, hay una pequeña ventaja que lo que paga o los porcentajes que están pagando por acertar son relativamente buenos. Por lo menos para Libra dólar, 87% temporalidad es larga, 85% temporalidad es corta. Euro dólar, 87% temporalidad es corta, 85% temporalidad es larga. Vamos a estar seleccionando, obviamente, los cuatro pares de activos que contengan dólar, como siempre hacemos. El neozelandés dólar, 87% temporalidad es corta, 85% temporalidad es larga. Y finalmente vamos a elegir el dólar franco suizo, 87% temporalidad es corta, 85% temporalidad es larga. Entonces, vamos a tomar esos cuatro pares de activos, los cuatro pares de activos que contienen dólares, entendiendo que es la divisa más poderosa del planeta, con mayor posicionamiento, por cuanto, en la recomendación de Chiquit Matri en School, usted podrá conseguir patrones identificables, patrones certeros para operar, ojo que estamos en OTC, así que ya eso es de cuidado para nuestra operativa. Entonces, vamos a hacer lo que se llama, antes de avanzar, el análisis del precio relativo, análisis del precio relativo, y eso lo hacemos con, teniendo el dólar en los cuatro pares abiertos, vamos a saber si es que el dólar está a la baja a nivel mundial, si es que está al alza, o es que en unos y otros está en unos al alza y en otros a la baja, en cuyo caso el análisis relativo del precio del dólar no serviría de mucho, pero si es que conseguimos que en los cuatro pares tiene el mismo comportamiento, entonces eso ya es una buena confirmación en nuestro sistema de señales, obviamente para operar, tomando en consideración ese detalle si fuera el caso. Entonces vamos a revisar, en dólar franco suizo ya vimos que está el alza, ya no va a funcionar del todo, pero de cualquier forma vamos a hacer nuestro ritual, como llaman algunos de los chicos de nuestro emprendimiento, vamos a utilizar el color amarillo para que sea visible, el dólar está subiendo de precio con relación al franco suizo, vamos ahora con libra dólar, trazamos nuestro canal de tendencia igual, nuestra línea de tendencia, línea de tendencia de color amarillo para visualizar que es lo que está haciendo nuestro amigo el dólar, siempre es importante que usted pueda revisar antes cuatro pares, es importantísimo para que pueda ubicarse en contexto y saber cómo es que se está moviendo el mercado. Vamos a ampliar un poco más, vamos a colocar los cuatro pares a 30 minutos, se ven los patrones más sencillos, se lo podemos abrir un poco más, excelente, ya es mejor así, así vemos con claridad lo que está sucediendo en el mercado. Esto es un poquito de análisis fundamental, un poquito de análisis técnico, antes de iniciar, decimos análisis fundamental porque cuando usted hace el análisis del precio relativo de la divisa en los diferentes mercados, obviamente está haciendo, visualizando lo que sería el análisis fundamental. Y el análisis técnico se trata de la graficación del trazado en el mercado en virtud de identificar precisamente esos patrones para operar. Vamos a ver acá, ok, aquí está, ya aquí vimos que no va a funcionar del todo bien, el dólar está con diferentes comportamientos, pero, pero, lo bueno es que, ok, allí, lo bueno es, ok, dame un segundo, acá, ok, excelente, estamos mirando un poquito más amplio el mercado, un poquito más allá de 30 minutos, ok, mejor así, está mucho mejor, mejor así. Entonces, miren lo que acabamos de identificar. El dólar está perdiendo terreno, vamos a llevar este también, obviamente siempre buscamos la ruptura anterior, recuerde eso, la ruptura anterior, allí, el cuerpo de la vela, el lugar más bajo y luego el otro punto en la señal que está emitiendo el mercado, hay que ser muy meticuloso, muy paciente, con la graficación para que nos salga bien. Observa, el dólar está perdiendo valor con relación a su par dominante, la de Libra, en este caso en Libra-Dólar. El dólar está perdiendo valor también con relación a neozelandés Franco, neozelandés dólar en este par. Y el dólar está perdiendo valor con relación al euro. Ojo, pero, sin embargo, el dólar está ganando valor con relación al franco suizo, quien a su vez está disminuyendo. Pero este comportamiento en particular de dólar franco suizo es bastante habitual. Generalmente el dólar es superior al franco suizo o, pero, al observar los otros tres pares, pues inferimos de una vez que las operaciones van a serían en su mayoría o con énfasis a favor de la tendencia, en este caso para una tendencia alcista de los tres pares, de manera tal de poder acertar. Obviamente operaríamos en tendencia, a favor de la tendencia, en temporalidades largas, ¿sí? A favor de la Libra en este caso, a favor del euro en este caso, y a favor del neozelandés, los tres pares en contra del dólar, porque está en el mercado global, en el mercado global, sufriendo un revés. Está siendo dominado por la mayoría de las divisas más importantes del mundo. Entonces, vamos a abrir, vámonos con, no que esté un patrón más inclinado. Vamos a tomar euro dólar, que tiene un patrón un poco más inclinado. Sí, este está mejor, vamos a tomar este para entonces hacer nuestro trazado. Ahí estamos mirando el mercado entonces a 30 minutos. Actualizamos, siempre es importante actualizar ruptura anterior. Buenísimo, porque aquí está la ruptura. Vamos a trazar nuestro alertas, hacerlo primero. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Miramos el mercado un poco más atrás, ¿sí? Ya está en OTC, ojo, ya le voy a indicar esto, que está acá. Esta monstruosidad significa que aquí comenzó el OTC, es decir, aquí cerró el mercado y comenzó el algoritmo. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a desplegarlo un poco, un poquito, nada más, hasta que veamos el patrón. Vayamos con suavidad, allí, allí. Entonces, un poco a la derecha, permítanme, esto hay que ser muy cuidadoso, es allí. Ya vimos cuál es el patrón, ¿ok? Entonces, dicho esto, dicho esto, la ruptura anterior, la ruptura anterior se encuentra acá. Entonces vamos a trazar un alerta visible en el cuerpo de la vela, punto más alto. Cuerpo de la vela, punto más alto. Allí. Ok. Y vamos a trazar un alerta en el cuerpo de la vela, punto más bajo. Ok. Vamos allí, ahí. Ahora bien, una recomendación de carácter práctico. Ojo, ojo que cuando estoy mirando el mercado de algo de más de tres horas, mis velas tienen cinco minutos. Entonces, para que usted no se confunda, vamos a utilizar una línea horizontal y vamos a colocarla directamente sobre la alerta. Se supone que si el precio llega a este punto, usted debería hacer, ¿qué cosa? Vender. Entonces, ¿cómo debería vender? Entonces, vamos a colocar el color característico que indica venta, ¿verdad? Sí. Allí significa, ojo, ojo que si llega ahí, usted entra en una venta. Ojo con esto, que entre en una venta. Ya sabemos que siempre utilizamos para la parte superior el verde, indicando resistencia, y en la parte inferior el rojo, indicando soporte. Pero en este caso lo que intentamos visualizar es que una vez toque, rojo significa vendo. ¿Sí? Así que vamos a utilizar esa lógica. Y ahora vamos a configurar la siguiente línea horizontal para nuestro soporte. Y obviamente, cuando toque, deberíamos comprar. Es decir, conseguiríamos esto verde que está acá. Eso es lo que quiero, que vea la lógica detrás de lo que acabamos de hacer. Entonces, ojo, repasamos. Si es que llega a este punto, si es que llega durante la sesión a la línea verde, entonces, ¿usted qué hace? Vamos a utilizar una línea de referencia para marcaje. ¿Ok? Vamos a emplearla, digamos, ese color está bien. Y un poco gruesa, de manera tal de poderla utilizar en el IQ8. Entonces, observe qué vamos a hacer. Si es que llega el precio durante la sesión a nuestra línea verde, entonces nosotros entraríamos en una compra. Es decir, de una vez al espacio verde a comprar. ¿Sí? En sube. Ahora, si es que llega a nuestra línea superior, que está en rojo, entonces nosotros, pues, venderíamos. ¿Te explico? Esta es la lógica detrás de los colores que acabamos de emplear. Así que es relativo. Si es que usted quiere colocar otro color, no importa. Simplemente para, lo hacemos por motivos pedagógicos. Vamos a buscar entonces, acercarnos un poco para traernos la línea. Creo que la línea se quedó enamorada de, ahí está. Pensá que usted debe quedar enamorada de esa línea superior. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trazar, vamos a trazar nuestro canal, ¿sí? Nuestro canal de tendencia en este caso. ¿Qué hacemos? Vamos a utilizar esta misma línea que está acá. Vamos a trazar un canal. ¿Ok? Recuerden que el canal debe tener un paralelismo de manera tal de poder negociar en los máximos ascendentes y mínimos ascendentes, si fuera el caso, porque estamos en este patrón en una tendencia alcista. Entonces, vamos a colocarlo lo más paralelo posible. Obviamente, en Equation debemos hacerlo manual, no como en TradingView que nos permite hacerlo de forma automática, pero de cualquier forma, igual le vamos a dar el uso en este momento. O sea, observe. Vamos a colocar amarillo. Ya sabemos entonces amarillo para nuestro canal de tendencia, ¿verdad? En este caso una tendencia alcista y verde para nuestra línea de soporte en la parte inferior donde tendríamos una compra y rojo para donde tendríamos una venta en nuestra línea de resistencia para la temporalidad. ¿Ok? Y ahora vamos a hacer otro trazadito aquí porque si nosotros lo vemos de esta forma, ojo, estaríamos viendo también el activo en rango. ¿Ok? Presten mucha atención a este detalle técnico. El activo está en rango y a su vez está en una tendencia alcista. ¿Lo ves? Ya lo he explicado. Línea horizontal. Para esto, vamos a colocarlo un poco más arriba, de manera tal de que no se confunda con... Ok, vamos a hacer algo. Vamos a utilizar referencialmente la línea verde que está abajo. Significa que si tocara, ojo que si tocara esta línea, como está nuestro alerta configurado allí, si toca la línea de soporte, la temporalidad, y como vamos a trazar una segunda línea de soporte para este patrón que estamos mirando, este patrón de consolidación, entonces acá, en la parte inferior, tendríamos una doble confirmación en la construcción de nuestro sistema de señales. ¿Sí? Entonces, para no equivocarnos, vamos a colocarlo igual, verde. Estamos construyendo. Ojo que mientras estamos construyendo, muestro un pequeño detalle. Allí lo vamos a colocar. Ajá. Ya se nos pasó. Ojo que obviamente se nos pasó una venta con doble confirmación en esta zona, pero no importa, la clase se trata de eso, de darle a ustedes nuevas herramientas para sus análisis. Entonces, ojo, para tres horas, el activo está en rango. Ojo que para tres horas, el activo está en rango. Observen cómo se va paseando, va respetando unos puntos máximos, ¿verdad? a tres horas. Y unos puntos mínimos a tres horas. ¿Lo ves? Ahora bien, para 30 minutos, vamos a acercarnos, está, ¿lo ves? Está en una tendencia alcista. Creo que ya nos va a dar una docil de confirmación de compra, entonces, está en una tendencia alcista. Entonces, repetimos, a tres horas, está en rango, ¿verdad? A tres horas está en rango, observen, vamos a, allí, eso es lo que hace el OTC, a tres horas está en rango, ta, 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 ahí, ahí, a tres horas está en rango, y a 30 minutos está en una tendencia alcista. Entonces, ¿qué significa? Que cuando nos tocó este punto acá, aquí incluso, estamos en presencia de una doble confirmación de venta. Lo ves aquí, en esta zona, vamos a ponernos la línea azul de marcaje que está por allá haciendo lo que quiere, ahí está, ahí, ok. Entonces, observe esto, doble confirmación acá de venta, ¿lo ves? Doble confirmación de venta. Las confirmaciones son, donde se interceptan estas líneas, ¿ok? la confirmación para el canal de tendencia, en este caso, la línea de resistencia, y para la temporalidad de tres horas, también, una confirmación en función a que, en ese punto, es el más alto que ha alcanzado, en las últimas tres horas, porque en esa temporalidad está en rango, y luego, si es que yo miro un poco más arriba, estaría, mi siguiente, este soporte, ojo, esta que está acá, para allá, para la jornada, desde que comenzó el OTC, este es más extenso, este es la resistencia para, nada más y nada menos que, en la jornada, desde que comenzó el OTC, y acá, ya sabemos que la línea inferior, es una doble confirmación, porque tenemos el soporte, en el alerta, y el soporte, para nuestro, tres horas de, de rango, y ojo, que aquí va a entrar en, nos va a dar una compra, vamos a acercarnos para buscar una confirmación, vamos a ver, obviamente, sería a favor de la tendencia, digamos cinco minutos, vamos a leer la vela, ya le dije que los patrullones son un poquitico distintos a esta hora, ajá, y está rompiendo, vamos a esperar confirmación, hay una ruptura, vamos a ver si es falso rompimiento, estamos pendientes allí, vamos a colocarle, ok, vamos a ver, esperamos un poquito, creo que se nos va a pasar, acercámonos, vamos a acercarnos, para buscar confirmación por vela, tercera confirmación, leyendo las velas, un segundo, y vamos leyendo, vela, está tomando, está en equilibrio, está lateralizando, típico, ajá, una corrección, impulso, vamos a ingresar allí, no importa, como siempre le digo, no importa, se gana o se pierda, estamos en una sesión en vivo, la idea es que, R persiga la lógica detrás de esto, ok, obviamente tendríamos que, si estamos operando a favor de la tendencia, darle mucho más tiempo, pero por precisamente, atendiendo que esta sesión no va a durar tantos minutos, entonces, simplemente negociamos, entonces, o sea, lo que hicimos, hicimos una negociación, en nuestra línea, en nuestro, mínimo ascendente, ojo, ojo, que a favor de la tendencia, lo lógico sería, ojo, hacer una operación, por lo menos a 10 minutos, ok, de cualquier forma, vamos a hacerla, vamos a hacerla de 10 minutos, porque hicimos una de 5, con muchísimo riesgo, ¿qué acabo de hacer? Ojo, acabo de, abrir dos posiciones, dos posiciones, en el mismo activo, uno a 3 minutos, y uno a 10 minutos, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a, esperar, un poco, a ver si se cumple, si no se cumple, insisto, no pasa nada, vamos a revisar, que abrimos dos posiciones, en el mismo activo, dos posiciones abiertas, ok, la primera negociación, pudiéramos venderla, pudiéramos utilizar el, el profit de venta, quise decir, pero de cualquier forma, vamos a dejar que, el activo, haga su comportamiento, si es que, no está en un rompimiento, si entra en rango nuevamente, estaríamos en presencia, ¿de qué? ¿de qué cosa? De un falso rompimiento, ¿verdad? Si, por el contrario, se desploma, entonces, estaríamos, en una ruptura, en cambio de tendencia, en cuyo caso, obviamente, las negociaciones, habrían sido fallidas, vamos a mirarlo, para la temporalidad, coquetea, sigue, un tránsito, bastante lento, al alza, muy lento, en realidad, ok, vamos a seguir esperando, sigue, zona de, rompimiento, vamos a esperar, que se meten en el canal, el canal que definimos, vamos a leer, un poco más allá, un poco más, profundo, este patrón, es un patrón de consolidación, en tu rango, en esa zona, ojo, por esto, le dije que los patrones, son diferentes, observen la cantidad de doji, significa que, combina la volatilidad, ojo, que combina la volatilidad, con doji, significa que los patrones, son más irregulares, de lo común, por eso, negociamos los activos, cuando la bolsa de valores, está abierta, en este momento, la bolsa de valores, está encerrada, sin embargo, la lógica, detrás del trazado, es lo que quiero que, usted pueda visualizar, quedan tres minutos, vamos a revisar acá, quedó un minuto, para la primera negociación, vamos a hacer algo, vamos a utilizar, nuestro factor, de utilizar, el type profit, desde esa zona, ok, utilizamos el type profit, vamos a quedarnos, con la segunda operación, mientras sucede eso, vamos a seguir revisando, el activo, que está cambiando de tendencia, que está rompiendo, y interesante, vamos a revisar algo acá, que acabo de notar, muy interesante, lo que acaba de suceder, ojo, para 30 minutos, para 30 minutos, el activo, está al alza, y rompiendo, pero, pero, aquí está el detalle, observen, para tres horas, está en rango, que quiere decir, que para tres horas, está en media móvil, está en zona de media móvil, por cuanto, la negociación, no debe ser una compra, y no debe ser una compra, porque el activo, lo más probable, es que haga esto, y es específicamente, lo que, está mostrando, sin embargo, como hay una cantidad de velas, de corrección, una detrás de otra, un doji, esto nos favorece mucho, aquí ha habido, una fractalidad, vamos a ver si el activo, tiene tiempo de reaccionar, y subir, acá, una fractalidad, a 30 minutos, y nos acercamos, el activo sigue desplomándose, pero sigue respetando, sigue respetando, el rango, se da cuenta, el rango, si lo respeta, lo que no respeta, es esta línea ascendente, por cuanto, debería esperar, y negociar una venta, sin embargo, vamos a dejar que, la operación finalice, mientras sucede, vamos a utilizar, un recurso más, vamos a traernos, a un indicador, para que nos ayude un poco, SMA, vamos a traerlo, allí voy, aplico, ok, tal y como lo pensaba, me falta fuerza, para subir, revisamos, 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 allí, coquetea con, recuperarse, veamos, todavía le quedan, cinco minutos, vamos a decir, que vuelve al rango, por lo menos, aquí mostro una vela, impulso importante, vamos a quitar, la media móvil, SMA, simplemente, quería constatar, un movimiento, ya lo visualicé, así que, la operación, es bastante riesgosa, sin embargo, intenta, regresar al canal, sigue en zona de media móvil, ojo, que sigue en zona, de media móvil, para, o en zona, intermedia rango, para, esta visualización, de tres horas, vamos a colocarlo, para que lo vea, vamos a colocar, una línea horizontal, ahí, ya la vamos a borrar, a esto me refiero, que está en zona, de media móvil, que es la mitad del rango, el rango sería, entre esta línea, que está acá, la línea, de resistencia, y la línea de soporte, la mitad, es la media móvil, de este rango, de tres horas, ok, entonces, ya le dije, vamos a quitarlo, los patrones aquí, no son, no son, muy indicados, para operar, sin embargo, bueno, ahí negociamos, sigue, le quedan cuatro minutos, se acerca, sigue coqueteando, y mientras coquetea, vamos a medir los impulsos, vamos a medir, otro factor, aquí ya por fin, obviamente, ya le dije, que la primera negociación, fue, extremadamente corta, si estamos operando, a favor de la tendencia, debemos hacerlo en largo, y cinco minutos, de un análisis, de 30 minutos, obviamente no es en largo, cinco minutos, para un análisis, de 30 minutos, es en corto, vamos a medir ahora, los impulsos, y vamos a medir, los impulsos, porque quiero verificar, si ese activo, está ganando, o perdiendo fuerza, vamos a emplear, esta línea, ok, ya me di cuenta de algo, está ganando fuerza, nuevo impulso, este, desde acá, allí, esto es lo que quería visualizar, ¿para qué trazo esta línea, en la parte inferior? para visualizar, qué es lo que está haciendo el activo, cómo se está comportando, ya lo voy a, a marcar, exacto, hay un impulso positivo, así que, el comportamiento, será, ya le voy a indicar, voy a buscar mi línea azul, que está perdida en el espacio, ya lo va a ver, este espacio que está acá, este pequeño espacio, esto, entre estas dos líneas azules, lo que acabo de medir, son los impulsos, ojo, va cambiando, va aumentando el impulso, es decir, la fuerza compradora, observen que, primero estaba en esta línea, y luego, pasó a esta segunda línea, por cuanto, está mostrando un impulso, o una fuerza compradora, sin embargo, veamos si tiene tiempo de reaccionar, posiblemente no, va a ser muy, muy, muy justa la operación, muy extrema, cardíaca, como llaman, vamos a seguir midiendo los impulsos, seguimos sirviendo de las líneas, tomemos, línea, 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 no vamos a alcanzar, no lo creo, sin embargo, estamos grabando en vivo, para nuestro canal de YouTube, estamos analizando, el activo, euro dólar, en tiempo real, midiendo los impulsos, revisando el comportamiento, para buscar los puntos de confluencia, sigue desacelerando, me queda poco, muy poco, para mi gusto, vamos a quitar esta línea, quitamos las azules, las azules últimas, silencio sepulcral, ahí va, demasiado cardíaco, para mi gusto, extremadamente cardíaco, quedan 46 segundos, y sigo jugando con, con esa línea de entrada, que utilizamos, se acercó muchísimo, pero se desplomó, así que, 30 segundos, en nuestra línea, hizo todo el comportamiento, se regresó, tomó, y lamentablemente, allí, a 7 segundos, vamos a ver, ok, y igualmente, se pierde, no importa, no pasa nada, estamos en OTC, vamos a buscar, de tomar el activo, cuando esté subiendo, ok, vamos a actualizar, nuestra línea de, soporte, vamos a actualizarla, porque me está mostrando, más impulso, abrió el rango muchísimo, y como entró al rango muchísimo, pues, no vamos a cometer, la misma imprudencia, insisto, 5 minutos sería muy poco, estamos mirando, verla de 5 minutos, de hecho, aquí, tendrían que ser, tendría que ser una operación, no, a menos de 15 minutos, porque estamos a favor, de la tendencia, wow, seguimos en zona, en zona de media móvil, para 3 horas, seguimos en zona de media móvil, para 3 horas, bueno, indudablemente, ahora sí está reaccionando, todo muchísimo, pero no importa, ahí operamos a favor, de la tendencia, se espera este movimiento, ojo que está en zona de media móvil, así que perfectamente, el activo pudiera, simplemente desacelerar, y volver a bajar, apenas está saliendo, está coqueteando, con salir del rango, vamos a ver si ahí, estamos dando un doble techo, permítanme, si es un doble techo, si lo respeta, se va a desplomar a la baja, vamos a ver si lo hace, si lo respeta, se va a desplomar a la baja, si no, va a tomar impulso, y va a subir, vamos a ver, doble, 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 ajá, si es triple techo, peor, impulso, impulso, sigue jugando, está en rango, en esta temporalidad, vamos a, revisar este rango acá, lo que estamos haciendo, se llama, seguimiento, seguimiento de tendencia, ok, seguimiento de tendencia, y esta es la forma más expedita, de estudiar el activo, para entender, cómo se comporta, ok, entonces, vamos a, trazar este rango aquí, ya tiene un buen rato ahí, estacionado, este punto no, aquí, y vamos a colocarlo, en amarillo otra vez, ok, ahí estamos, está nuestro rango, este es el rango en el que entró hace, de las de 15 segundos, esta hora comenzó, entró en rango, a qué hora, a las 17.50, y son las, 18.00, lleva 15 minutos, en este rango metido, estamos en OTC, por eso, de estos patrones, por eso, yo les recomiendo, que solo practiquen, estos periodos, no, trate de no operar, sigo operando, de lunes a viernes, pero, para practicar el trazado, está muy, muy bien, ahí va nuevamente, a bajar, sigue remontando, nuestra línea, recuerda, nuestra famosa línea, de tendencia, pasada hace un buen rato, ok, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, por lo menos, la línea, de tendencia, la línea de soporte, la está respetando, muy bien, queda muchísimo, quedan, varios minutos, está mostrando, impulso, el activo, vamos a utilizar, la misma línea, mágica, con la que trazamos, esta, ok, impulsos al alza, va a seguir haciendo, eso por un buen rato, porque está en rango, está metido, en esas dos líneas amarillas, que trazamos allí, noten que, para tres horas, para tres horas, está en rango, para 30 minutos, en una tendencia, está, de hecho, lo está respetando, muy bien, observen, lo está respetando, muy bien, aquí hubo un falso rompimiento, acá hubo un falso rompimiento, de esa línea que trazamos, y ahora, y ahora, si ir respetando, esa línea que trazamos, ahora, el activo está subiendo, está en ascenso, pero, extremadamente cerca, de la línea, en la que ingresamos, obviamente, lo ideal, habría sido, ingresar en el mínimo ascendente, es decir, más abajo, pero no importa, no importa, porque eso se trata, en la práctica, ok, wow, toca otra vez la línea, vamos a ver si vuelve a subir, es decir, está respetando ese punto, nótenlo, llega hasta ahí, explota, hace corrección, se impulsa, vuelve a hacer una corrección, se vuelve a impulsar, wow, ok, ya vamos a finalizar, todavía quedan, nueve minutos, es como, un poco excesivo, para nuestra grabación de YouTube, nunca, grabamos más de 40 minutos, así que, bueno, vamos a, ir cerrando la sesión de hoy, lo importante, es nuestro tema, noten como, por minutos se está ganando, por minutos se está perdiendo, está en rango el activo, de esto se trataba nuestra clase, estamos en OTC, Paracima Trading School, en Eurodólar, trazando canales de tendencia, soporte y resistencia, alertas, identificando puntos de entrada, con mínimos y máximos, ascendente en este caso, identificando también las rupturas, los rompimientos, los falsos rompimientos, y esta fue toda nuestra clase, el día de hoy, está, este, esta negociación, probablemente se va a ganar, si no se gana, no importa, no pasa nada, le recomendamos, opere de lunes a viernes, mientras el mercado está, abierto, y cuando se encuentre en OTC, como ahora, pues, practique, vamos subiendo, noten que está respetando muy bien, ese canal que trazamos, el canal de tendencia, pero bastante bien, pero faltan aún siete minutos, así que, nos vamos a ir, Dios los bendiga, hasta la próxima clase, chao, chao.